Muy buenos días niños, los saluda el profesor Richard y vamos a continuar con sus clases virtuales del curso de razonamiento matemático en esta oportunidad vamos a tocar el tema de criptogramas de sustracciones ya hemos visto con adiciones la semana que correspondía al curso y ahora vamos a ver con sustracciones, que vendrían a ser las restas acá tenemos un ejemplo primero, tenemos acá que encontrar, de acuerdo que criptogramas significa encontrar los números ocultos, acá tenemos 7 menos espada este es el símbolo de la espada en las cartas, cuando han jugado alguna vez han visto el símbolo de la espada este no es el trébol, es como un copo de nieve y este es un corazón ¿cuánto valdría la espada? porque yo trabajo siempre de las unidades después paso a las decenas y paso a las centenas, acá ya está resuelto ya me han dicho cuánto vale cada uno de ellos, pero ¿cómo lo hemos resuelto? para recordar, ¿no? 7 menos qué número me da 5 hemos puesto acá 7 menos espada igual a 5, por lo tanto tendría que ser 12 el valor de espada porque 7 menos 2 me da 5 ahora ya que trabajamos en las unidades, pasamos a las decenas y decimos 6 menos 3 acá sí es más fácil, ¿no? porque 6 menos 3 me da 3 entonces ¿cuánto vale el copo de nieve? el copo de nieve tendría que ser 3 pasamos a las centenas, tenemos corazón menos 8 igual a 1 corazón menos 8 igual a 1, ¿cuánto tendría que ser el corazón para que esta resta resulte 1? tendría que ser 9, porque si yo resto a 9 y le quito 8 me da 1 por lo tanto ya tengo los valores de espada, copo de nieve y corazón y lo puedo reemplazar de esta manera como lo han hecho acá y podemos ver que la resta soy cumple y el resultado es esto ¿se ven? entonces eso es lo que vamos a practicar, ya ustedes ya saben más o menos cómo es solamente que en vez de adicionar o sumar vamos a restar primero esos ejercicios que están acá a ver, 8 menos 3 de manera directa ¿cuánto valdría esto chicos? 5 pues porque 8 menos 3 me da 5, ya te encontré el primer número pasamos a las decenas un número menos 5 que me dé 2 a ver, ¿a qué número si le quito 5 me da 2? ese tiene que ser 7, ¿no? porque si a 7 le quito 5 me quedan 2 y el siguiente me dice a 4 le quito un número para que me dé 1 el número sería 3, 4 menos 3 me da 1 y se resolvió este ejercicio pasamos al siguiente que está acá mira, ¿qué numerito podemos poner acá? ¿qué numerito menos 8 para que me resulte 1? yo sé que ya lo sabes, acá tiene que ser 9, ¿no? ¿por qué 9? 9 menos 8 me da 1 ¿acá qué número sería? mira tengo un número menos 3 para que me dé 3 el número tendría que ser chicos el número 6 porque 6 menos 3, 3 y el último ya en las centenas sería más práctico 2 menos 1, ¿no? fácil, 1, ¿no? pasamos al ejercicio de la derecha tenemos, mira, nuevamente 2 menos 1 chicos eso ya lo sabes, 1 5 menos un número que me dé 1 a ver, ¿a cuánto le puedo quitar a 5 para que me dé 1? o sea, 5 le quito 4, me da 1 entonces sería 5 menos 4, 1 y en las centenas, a un número le tengo que quitar 5 unidades para que me dé 2 ese número sería 7, ¿no? si a 7 le quito 5, me da 2 ¿no? pasamos por acá ¿qué número para que yo le quite 3 me dé 0? 3, pues, ¿no? si yo a 3 le quito 3, me queda 0, ¿no? 3 menos 3, 0 acá sería más fácil, ¿no? porque ya me dan los números 6 menos 4, 2 y el último sería 9 menos 8, me da 1 o sea, 9 le quito 8, me da 1 y así como tú ves estamos completando ya estas sustracciones, ¿no? de manera sencilla nada más mira, acá 4 le tengo que quitar un número y me dé 5 como te das cuenta, acá 4 es menor que 5 entonces acá no se puede quitar nada le tiene que prestar más bien acá es una resta o sustracción prestando entonces, ¿quién le va a prestar a 4 para que sea mayor a 5? el que le presta es el número de la decena que está al costado, que es 2 2 le presta 1 y se forma acá el número 14, ¿ya? entonces tengo acá 14 14 menos qué número me da 5 el número sería 9 porque si yo a 14 le quito 9 me queda 5 oye, pero este número ya no es 2 se convirtió en 1 acuérdate, porque está prestando se convirtió en 1 y 1 no puedo restar con 3 ¿no? entonces, ¿quién le tiene que prestar? el que está acá pero no conocemos cuánto es pero le voy a prestar 1 ¿ya? entonces sería 1 y más el 1 que me quedó acá formo el 11 sería 11 menos 3 acá el número me quedaría 8 11 menos 3 es 8 ojo que acá me tiene que quedar un número que restado menos 1 me dé 6 ¿no? tú dirás rápidamente es el 7 ¿no? porque 7 menos 1 es 6 pero acuérdate que él también le prestó 1 al número que estaba a la derecha entonces no puede ser 7 tiene que ser 8 porque 8 le prestó 1 a la derecha y ahí recién restando queda 7 menos 1 es 6 ¿no? entonces la respuesta sería así ¿ya? de esta manera ¿está bien? pasamos al último ejercicio que estaba mira, tenemos un número menos 2 que me dé 6 8 8 menos 2 es 6 acá 1 menos ¿qué número me da 8? acá también tenemos que ver qué número porque mira 1 menos tiene que ser prestando ¿no? para que podamos podemos restar y obtener 8 entonces el 7 le tendría que prestar para formar 11 y 11 menos ¿qué número me da 8? sería 3 ¿no? porque 11 menos 3 me da 8 pero acuérdate que él le prestó se queda en 6 porque si le presta 1 a la derecha se queda con 6 6 menos 4 acá sería 2 ¿está bien? entonces de esta manera ya hemos resuelto estas sustracciones y es el procedimiento que tienes que no te confundas en las dos últimas se está prestando se está prestando entonces hay que tener cuidado con eso ¿ya? pasamos a la segunda parte de la actividad que sería encuentran los números que faltan y completan las tablas tenemos esta primera tabla mira tenemos acá que restar esta columna de la izquierda con la fila superior pero me falta completar estos dos ¿no? acuerda que se tomaba ya de manera horizontal y vertical así que lo vamos a hacer de manera directa acá primero ¿qué número iría ahí? acá iría 12 porque mira 16 menos 12 4 ¿y acá qué número podría ir? tendría que ir 29 porque mira 29 menos 4 25 ahora simplemente ya voy a trabajar con estas dos para completar esta tabla que está en el medio acá primero 16 menos 4 12 16 menos 15 1 29 menos 12 17 45 menos 4 41 y por último 45 menos 15 30 ¿no? estamos restando 45 menos 15 30 ya ustedes ya saben cuál es el mecanismo esto es lo mismo pero solamente que en vez de sumar estamos restando ¿ya? acá indica bien claro de esta columna resta a todo lo que está en la fila superior ¿ya? pasamos a la siguiente tabla tenemos lo siguiente mira 18 menos este número me tiene que dar 11 entonces ¿qué número sería ahí? 7 porque 18 menos 7 me da 11 acá 36 menos este número me da 21 entonces tendría que ser 15 porque 15 más 21 me da 36 ¿no? a ver acá sería el número 27 porque 27 menos 7 me da 20 y una vez que ya tengo la columna a la izquierda y la fila superior ya puedo trabajar y hallar todo lo demás ¿no? acá sería 18 menos 12 que sería el valor de 6 acá sería 18 menos 15 3 ¿no? 36 menos 7 29 36 menos 12 24 y finalmente 27 menos 15 12 ¿no? y de esa manera estamos trabajando y encontrando ya las tablas que estamos dando ¿no es cierto? pasamos a la siguiente tablita la última ya mira acá me faltan más números más datos no importa tenemos que buscar dónde están esos datos para poder trabajar mira este lo puedo encontrar rápidamente sería 13 ¿por qué? mira 49 menos 13 me da 36 por acá hay otro mira 29 ¿por qué? mira 29 menos 9 me da cuánto? 20 por acá sería 26 mira 26 menos 13 13 y este último y este último sería 19 porque 49 menos 19 me va a dar 30 y ahora sí encontramos los números que faltarían para completar esta tabla que estaría por acá este número sería 26 menos 9 sería el valor de cuánto? 17 ¿no? y acá sería el valor de 26 menos 19 que sería el valor de 7 ¿no? pasamos por acá mira acá 49 menos 9 tengo que restar ¿no? para encontrar el número que está en el medio que sería el número 40 ahora 29 ¿no es cierto? tomo el 29 y lo resto con 13 para encontrar el número que está acá en la parte de abajo en la esquina izquierda que sería el número 16 ¿no? porque 16 si yo le sumo 16 más 13 me da 29 ¿ya? de esa manera se verifica también ¿no? la resta ¿no? porque 26 menos 13 16 porque 16 más 13 29 de esa manera puedes verificar ¿ya? y el último sería acá 29 menos 19 ¿cuánto sería? 10 ¿no? y verificamos sería porque 10 más 19 es igual a cuánto? a 29 ¿no? y de esa manera ya hemos completado nuestros criptogramas ¿no? esta parte de nuestros criptogramas y también nuestras tablas y hemos encontrado los números que faltaban solamente aplicando sustracciones restas nada más ¿ya? esa es la actividad del día de hoy y la clase de hoy ya chicos les estoy dejando acá unos ejercicios para que ustedes practiquen bueno chicos sería todo por la clase de hoy próximamente y ya seguiremos con más temas cuídense nos estamos viendo hasta la próxima